bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el tema profesional laboral y económico y luego miramos a ver cómo están las energías en el tema sentimental bueno recogiendo frutos vamos a empezar ya a recoger todo lo que estamos digamos trabajando tantos años de esfuerzo de estar bueno pues currando ahí sacando adelante bueno pues profesionalmente algún proyecto algún trabajo y ahora es el momento ya de ver de ver esos resultados muchos tenéis que estar ya viendo cambios en vuestra vida vienen momentos económicos buenos tener en cuenta que este año es un año de prosperidad es un año bueno es el año de numerología 6 y las cosas van a fluir las cosas digamos que van a ir llegando van a ir llegando cosas positivas cosas buenas los años de atrás fueron años de energía muy pesada muy lenta las cosas no se daban no se avanzaba pero este año es como que todo es muy diferente los cambios tienen que estar ya empezando a notar no tengas dudas los que no tengas dudas en cuanto al dinero a la economía si estás pasando por un mal momento tanto laboral como económico quítate esos miedos quítate esas dudas porque los cambios se están produciendo los cambios se van a producir y los cambios van a llegar pero tenemos que tener una actitud positiva importantísima la actitud pero te vas a ver disfrutando de un buen puesto de trabajo donde con seguridad vas a estar con esa seguridad que da el tener ingresos y esa tranquilidad y digamos que el trabajo no te va a faltar estás teniendo ya muchos recursos muchas cosas que están llegando muchas metas que se están consiguiendo que tenías de hace tiempo algún objetivo alguna meta todo eso se está dando está está llegando muchos vais a hacer una colaboración con otras personas con terceras personas puede que sea un un emprendimiento un negocio digital así que te vas a ver con mucha carga te vas a ver bueno pues las dificultades siempre están ahí o sea siempre vamos a tener dificultades por muy bien que nos vayan las cosas siempre vamos a tener contratiempos puede que tengas algún contratiempos con algún emprendimiento nuevo que vayas a realizar pero eso es algo que será pasajero irá pasando y digamos que las cosas volverán otra vez a seguir fluyendo porque es de lo que se trata no muchos vais a hacer como un cambio a nivel interior estáis como muy muy conectados con la fuente con el universo con la energía universal con dios como lo queráis llamar tenéis esa necesidad de transformación y estáis estáis muy en ello y esa transformación se va a notar a nivel tuyo personal a nivel físico a nivel material va a haber noticias llegan llegada de noticias puede que lleguen documentos papeles que estás esperando resolución de algún tema cada uno vivirá su experiencia de una forma porque cada persona tiene un digamos una problemática completamente diferente pero bienes tiempos de triunfos laborales tiempo de ingresos económicos alguna entrada de dinero inesperada y buena entrada de dinero inesperada y para muchos también va a ser va a ver como un viaje vais a organizar o vais a planificar algún viaje otros puedes que sea también desplazamientos de viajes por temas laborales bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación que están que están en pareja vamos a ver cómo están esas energías a ver uff a ver a ver a ver a ver a ver a ver Tú tienes muchas dudas y puede que tus dudas sean correctas. Hay una infidelidad, hay algo que surge, algo que pasa. Tú tienes ahora mismo como un desequilibrio emocional bastante fuerte. Esto tiende a pasar. Esto va a pasar, es pasajero o te ha pasado ya o te ha pasado ya. Pero has sufrido o vas a sufrir una decepción en cuanto al tema sentimental. Es como que ha podido haber terceras personas en la relación. Hay terceras personas en la relación. Hay terceras personas. Vamos a ver. Las cosas es como que no están muy claras. No están muy claras. Puede que... Esto es algo que no es nuevo para ti. Esto es algo que tú... Sabéis o estáis intuyendo alguna cosa de estas. Esto no es algo que sea nuevo ahora. No es nada nuevo. Pero sí que... La relación es como que ha entrado en la monotonía, en la rutina. Vamos a ver. Sentimientos de amor. Pocos. No hay sentimientos de amor. Pocos. Es como que la relación... Lo que se dice amor, amor o... Es que hay engaño. Es que hay engaño. O sea... Hay cosas por medio. Hay... Hay engaño. Bueno... Pero... Esto no es algo nuevo que ha surgido ahora. Esto viene de mucho tiempo atrás. De bastante tiempo atrás. Bueno. Pues... La relación está como... Bastante, bastante, bastante deteriorada. Bueno, vamos a ver cómo están ahora las energías para las personas que están sin pareja, que no tienen una relación. Bueno, proceso de muchos cambios, proceso de muchos cambios, te pueden venir como muchas cosas, es como que va a haber esos cambios que no estaban previstos, que no esperabas, que no sabías que se iban a dar así, pero los cambios, vienen cambios muy drásticos, muy de que te van a cambiar la vida. En lo económico, muy bien, en lo económico, en el tema, digamos, laboral, también fenomenal, triunfos, porque yo siempre digo, caramba, el que se esté sin tener pareja, no quiere decir que no vayamos a tener cosas buenas, también, viene un cambio importante. Puede que este cambio te desbalancee un poco, porque es algo que tú no esperas, que te va a pillar un poco desprevenida, desprevenido. Vas a conocer una persona, pero en tu círculo de amistades, a través de la gente que más o menos estás, la gente que conoces, con la que frecuentas, con las que sales, pero no es una relación que vaya a venir rápida, que se vaya a dar. Es alguien que tú conoces de hace tiempo, pero que nunca has tenido ninguna, no has tenido ninguna, ningún vínculo con esa persona, ninguna, ninguna relación, no has tenido ninguna relación, pero esto va para largo, o sea, no es algo que se vaya a dar como muy rápido. La relación, digamos que hasta que tú estés en una relación de compromiso, en una relación de pareja, tiene que, tiene todavía que llover un poco, tiene que llover un poco, pero paciencia, que todo, que todo llega, que todo llega. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.